hola a todos chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo de pokémon let's go pikachu seguimos donde lo dejamos aún estoy indeciso en si enfrentarme al timbroke o hacer las rutas de agua para sacar aún más niveles de diferencia pero supongo que lo gracioso es ir este entretenido porque si te lo cargas de un golpe no tiene sentido no es divertido tenemos que ir a la segunda planta me tengo un interés en 2 los teletransportadores qué guapo hay un reclutín roque y hay una pokeball ojo este señor que está ahí aquí cánzula de ataque x aquí donde está este hombre y será este el fin del slip s a hay un miembro de team rocket la recluta y otro me va a enviar verdad dice hasta aquí has llegado pero si veo que se me complica un poco los enfrentamientos aquí vamos a sacar a pikachu vamos pikachu confiante no se sobrepunta las quemaduras no se sobrepuna las quemaduras a lo mejor debería haber hecho honda trueno un honda trueno para paralizarlo lo voy a hacer ahora voy a hacer honda trueno crítico pero ponte sobrepunta a las quemaduras ah muy bien muy bien muy eso es y vas a sacar a persia voy a voy a paralizarlo vale voy a paralizarlo honda trueno podrá debilitarlo con doble patada y subir a pikachu el 47 es que no sé cuánto dinero tengo la verdad y si al 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 me cuentas voy a ver cuánto dinero tengo voy a ver cuánto cuánto dinero tengo si me es recomendable seguir sacando a mí a los combates que necesito comprar muchas ultra bols para los para los legendarios y si me quedo sin dinero puesto que tendría que hacer es crear una y otra vez contra el alto mando ha hecho finta, no, finta no es a mago hay moneda por todas partes y ahora mi uso de día de pago el gacho va a subir de nivel si o si creo que me va a dar el mordisco vale, no hay ningún problema persia golpe bajo ha hecho golpe bajo persian mío no puede bajar, no puede fallar el día de pago el pikachu sube de nivel obviamente no sube de nivel creo que no ha sido nada convincente hemos ganado más dinero a ver, aquí a ver, aquí hostia ah, aquí puedo a ver, un segundo no, nada no hace falta no hace falta, hace falta una llave magnética hay muchos teletransportadores por aquí quiero cargarme a esa dice soy una de las cuatro hermanas rocket ojo una de las cuatro hermanas rocket o sea una de las cuatro hermanas rocket no hace falta pero no tiene nada de especial no tiene nada de especial no tiene nada de especial grimer bueno en el atuendo no es como un administrador me falta un poco no me anules que 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 me has anulado vale me has anulado día de pago te voy a hacer un honda trueno que te vas a cagar para que para que no me anules más la vida no, no envenenes a Pikachu por favor no, no puedo permitir que no puedo permitirlo no puedo no puedo si, si, si vuelve, vuelve si he rido tío a ver otro día de pago cárgatelo, cárgatelo, cárgatelo bien, 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 bien bien, 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 bien y.... día de pago ahi esta ha debilitado no, tampoco el primero voy a encontrar que queda el Pikachu, Koffing Koffing con autodestrucción ¿no? Uy, qué miedo Un segundo Tengo fantasmas en mi casa Son fantasmas en mi casa ¿Este? Es el único anillo que veréis en mi dedo No hay nadie que me cure, tío A los Pokémon No sé, tío Una cama Voy a buscar una cama 8.47 ¿Dónde ya la hora? Pregunta tiene lo que ha perdido Hermanas, os lo pido porfis Os lo pido porfis No me castigáis Me han dado más dinero Pulsar ya de pago Que otra cosa Voy a ver a dónde me lleva esto ¿Hay una Pokéball? No sé cuántos días de pago me queda ¿Tú te has querido que puedas campar por aquí a tus anchas? Ni hablar Me voy a ir después de esto 8 minutos No sé cuántos días de pago me quedan Me quedan dos Pokémon Bueno, le tienen dos Una electra Uf, eso es muy rápido ¿Cuántos días de pago me queda? Mira, no Pero está a 35 Va, Sonic Me quita 20 Me quita 20 puntos de salud Mmm No sé yo, eh Si hace autodestrucción Pues Puego una mierda Vale Aquí va el movimiento Sería la leche Que se pudieran recuar Los movimientos solos Por determinación Un último turn Por va Sonic Me quita 20 Se lo produce De vida Siempre quita 20 Es como Furia Dragon Siempre quita 40 Ojo Ahora que me reconoce No sé dónde está Dónde está A ti ¿Quién? Porigo 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 Salió Lo que le he intentado atrapar Pero se fue ¿Qué rayos tú? No me cuentas chaval Estás loco Me quedan 7 Debería hablar con los reclutas Por la llave magnética Más que nada Quita de la guía Ahora necesitas autodurno Para atacar después Suficiente Fijaros en las gafas Ahora aparecen Tienen las gafas bien Y ahora Tienen rota ¿Qué? He perdido 2.100 Vale Aquí, ¿no? Un revivir Vale Perfecto Perfecto Solo por Por curiosidad Quiero saber Que hay aquí A ver si me lleva A una zona Más segura ¿Dónde puedo curar Mis pokémon? Ah, no Este, vale Este ya Ya lo hemos hecho Me lleva De planta Vale Vale Todo de frente Ah, un segundo Iba a mirar El ratini En la ruta 10 En la ruta 10 En la ruta 10 Solo ahí Si Si, solo en la ruta 10 En el agua, tío En la ruta 10 En la ruta 10 Pues Va a usar Supercolonia Colonia máxima Y esas cosas Si La ruta 10 Chaval Con la de veces Que he estado Que he pasado por ahí Y nunca Jamás En la vida Me he encontrado Con un ratini Y Joder Ya tiene que ser raro Porque si Me costó Que me saliera Una Unidurina Hembra Obviamente Nidurina El macho Es nidorino Vaya tela A ver Vamos directamente A la segunda planta ¿No? Directamente A la segunda planta Directamente A la segunda planta Bueno ¿Qué? ¿El combate? ¿Qué? Segunda planta Objetivo Segunda planta Objetivo Segunda planta No sé cuántas plantas Tienen Estas Oficina Central Eh? Ahí hay un recluta No sé por dónde voy Dice este señor No te entrometas O prepárate Para las tortas Que se van a rifar Me gusta Tiento Que te desafío Vamos 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 Un poco Fato Tóxico Lenguetazo Parálisis No sé qué ha usado La verdad Treno Treno Tiene que acabar Debilitado Y se acabó A ver Pikachu 468 O algo Me rindo Has ganado 900 metros Aquí Dere transportador Claro Quiero volver Que hay por aquí Otro teletransportador Ahí Por la patilla Para abrir Una llave magnética Muchas gracias Amigo En este caso La defensa especial X Al final Todo esto Lo vendo A ver A dónde Me llevo Al mismo sitio Vamos A ver Esto Tiene que Llevar Ahí va 5 5 ¿Por qué? Interesante Un poco Un poco Respirador Bueno Hay algo En la taquilla En plan Resinabil ¿Dónde Estará La maldita Llave Es magnética Vale Vale Entiendo Que no es Ninguno De estos Si yo Me pongo aquí Me lleva A la sala De arriba Me lleva A la sala De arriba Si me pongo Trabajo Aquí En el DS Ahí Ah Ahí Ahí Y ahora Mira Mira Eso es Yoto Eso es La torre Quemada Torre Jalata De jojo Mierda Y dice Que extraño No es la clase De lugar Donde esperas Encontrarte Un niño No se En que planta Estoy Yendo El Malabarista Alredo Te desafía Tien Tien Un himno Me encanta Que tenga Dos Fuegos De la mano A que nivel Está 34 Están Subiendo Poco A poco El más alto Hasta ahora Ha sido Un L 35 Si Bueno Un poquito Vamos a ayudar Poco Cae dos Más Cae dos Más Un y dos Uno Y el siguiente No tío Pelinosia Ahora no A última Ahora no Tío A última Ahora no Poción Antídoto Revere Despertar Y Taya Antara Superpoción Valenzador Eter Curad Total Y Silk Roquicos Agua Fresca Y Proposición Refresco Revere Máximo Y Dos Especiales Justo en el último turno Cabal Come sueños No Tío La Pogacata Se podría usar En primera generación Con tus Pokémon Te bajas La Pogacata Especial Ha Compatido el sueño Tío Con sexta El de Asha Con el Dark Con el Dark Te doriás Con el Dark Mejor Lo que Especiales Si No Tengo No 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 Bueno, cae, vale, el anterior cayó, se cae, antes mismo, otro fantasma, Zabra, va a cambiar Es verdad, no he mirado cuánto dinero tengo No he mirado el dinero Ya he pago Caen de dos o tres golpes Ese corrayo Se acabó El malabrio Vamos a intentar dejar el teniente o el almirante para final... ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Los que dejamos a la izquierda ¿Por qué no te vas por ahí? Te he oído que los espárragos fritos están muy ricos Están detenidos con el grie antes, ha dejado todo el zoom para el atraso Vale, claro Esta gente la vamos a dejar para el final No te vas a menospreciar al Team Rocket Este minuto, poco, lo vamos a dejar, este va a ser el último combate Viendo que te desafío En verdad el desafío yo ¿Cómo tú hagas? ¿Está dura un poco? ¿Está dura un poco actual? ¿Está dura un poco actual? ¿Está dura un poco actual? A ver, podemos sin evolucionar... 33... Cae, da un golpe cae ¿No? O sea, sorprendente ha aguantado No hace nada No hace absolutamente nada de nada Cae Vale A lo mejor tendrían que enfrentarme a los Pokémon de tipo Agua De las rutas acuáticas Subir un poquito más de nivel A los Pokémon Como... Arbok... La mitad de la vida, me imagino ¿No? 5 Un poquito más de nivel Esto... Hay... 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 7 Ya este es el 45 5 No has dejado que ejecute mis... Mis órdenes Menuda ejecutora estoy hecha De los igual 2020 De los igual 2020... Y anda... ¿Por qué pago? Quiero... No puedo usar esto No puedo usar esto No puedo usar esto Quiero usar esto Por favor que me llevo Ah... En el cuadro... Ah... En el cuadro... 2 Este es el... Un... 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 Punto... Un... Un... Ya este es el... Voy a apostar la encenarcel ahora Muchas gracias... Joder, piso infinito, chaval Y es el último piso Vamos abajo del todo Me encanta Y es el último piso Vamos a dejarlo en el Skull Ship Para acordarme de donde es Acordamos de donde es Y es el último piso Y es el último piso Piso 2 Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 2 Piso 2 Piso 2 Adiós Piso 2 Piso 2